¡Suscríbete al canal! ¡Oh, oh! ¡La acabo de regar entonces! ¡Oh, shit! No tiene nada de vuelta este camión, en serio. ¿Tú tienes volante o tienes teclado? ¡Ah! Con razón tienes más vuelta. Con el teclado casi no tienes nada. ¿Aún tienes los problemas que me decías? Ok. Dale, Fran. ¿Me ves bien? ¿Sí voy bien? Ok. Esta es la velocidad a la que me gusta a mí ir. ¿Y cómo se llama tu canal? ¿Fran? ¿Fran? ¿Lul? Se me desconectó el Steam. Creo que voy a perder la señal. ¿En serio? ¡Oh, shit! Bueno, aquí le vamos frenando, le vamos frenando, le vamos frenando, Fran. Le vamos frenando, le vamos frenando. Está en rojo. ¡Verde! ¡Oh, shit! Mira, tú no te tienes que abrir mucho, ahí te viene el espejo. Es lo bueno tener volante como quieras, o sea, no te necesitas abrir así, tanto que lleguemos. Ahí viene uno de frente. Oye, Fran, ¿en serio? Si tienes canal de YouTube, me estás jodiendo. Aunque no, no. Tú no echas mentiras. Sí, tú no echas mentiras. Te conozco, te conozco. Mira, Fran, aquí es donde tengo problemas. En los lugares donde hay muchos árboles, muchos objetos que cargar, es donde me da un lag. ¡Hostia puta! Del cien, o sea, es un puto problema. En serio, créeme. ¿En serio? Yo voy hecho mierda. En serio, hermano, esta es la velocidad que me gusta manejar a mí. Acá, tranquilito, tranquilito. Aunque si tuviera una buena computadora, iría a 140. De hecho, la que me estoy pensando armar es el procesador del FX8350. O sea, está muy bueno porque es la competencia con el Core i5. Esa es la competencia realmente. Y con un buen disipador montado, un Coolmaster. ¡Uh! ¡Madre mía, Willy! Exacto, lo bloqueo y alcanzo hasta los 4,9 GHz. Manteniendo una temperatura estable, ¿verdad? Como de... 50 grados, 45. Ahí viene uno de frente. Mantén tu distancia porque llevo un poco de lag. Acá está otro parado. Ok. Curva fea, curva fea, curva fea, curva fea, curva fea, curva fea, curva fea. Madre que llevo un lag de las muertes. Por eso no me gusta ir por las zonas donde hay muchos árboles Y todo este camino está lleno de árboles Si te fijas Mira, aquí ya no hay árboles Así que ahí, ahí, ahí Ya no me debes de ver con lag Es lo que te digo Nomás donde hay muchos árboles es donde tengo problemas Y de repente los fallos que tiene el server Porque tiene bastantes fallos, créeme Lo sé, tú puedes tener buena conectividad Y aún así los demás te ven con lag O tú los ves con lag Es el problema Nos hubiéramos ido a la Europa 1 Pero nada, aquí estamos bien De hecho la Europa 1 está mejor optimizado Es lo que yo le dije la otra vez a Ariel Y ya cuando nos cambiamos Ah, pues tú andabas conmigo esa vez Ahí no nos cambiamos a la Europa 1 Y... Puta, pero qué cambio En serio Y aparte ahí sí está limitado Acá de frente viene uno Y esta Y esta Y están las Curvas adelante Están las curvas adelante Curvas, 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 curvas Curvas Uy, no quiero chocar con uno de frente Por eso yo siempre manejo con precaución Yo no llevo prisa No le calcula No le calcula su carril Mira, ahí manténme un poco de distancia Aquí me va a dar lag Ten cuidado Ya tú sabes Tú sabes cuál es la distancia En la que tú creas que Si me da un lagazo Tú lo frenas totalmente Y no chocamos Y ahí tú le calculas la distancia ¿Vale? 50 metros Lul XT Lul 50 metros Se me hace muy poco Si fuera en la vida real 50 metros Y haces el freno total El alto total Se te viene la carga Y te aplasta ¿Y dónde quedó Fran? Ahora Dios Las vías Las vías Hay que pasarlas despacio Si no dañamos la carga ¿Quieres echar de bolina aquí o más adelante? Bueno, aquí De una vez Tú llénalo Tú llénalo Como quieras Lo poquito que le falte Ya lo traía vacío ¿Sabes cuántas horas Tengo jugando A lo que tú? Desde Una de la mañana De anoche Hasta ahorita Más o menos Ya pronto Comenzarán los viajes En En Canadá Muy bien hermano En serio Yo siempre me he querido Ir a vivir allá En serio Es hermoso 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 Para empezar La gente La gente Créeme hermano Es de lo más amable En serio Agradable Así como Carlos Hace cuenta Por ir leyendo Por ir leyendo Me llevé un Un de este Este Las horas de vuelo Creo que están Sabes dónde Es donde están Las horas de vuelo Más baratas Es en Argentina Créeme Yo ya he checado En España Alemania Este Francia Estados Unidos Estados Unidos En serio En Argentina Es donde están Las horas de vuelo Más baratas Y la carrera Es más barata Pues de hecho Se me hace poco Hermano Porque acá en México La hora de vuelo Está como En un Cessna 150 Y no es En un Cessna 172 Está como En 3.800 4.200 Pesos La hora Por eso Es lo que te digo Yo ya he investido En todos los países Y en Argentina Es donde está La hora de vuelo Más barata Y la carrera Está más barata LUL What the fuck En serio Mierda Me iré a Argentina Pero también Tiene mucho que ver En una escuela Si está Certificada Está bien Certificada La escuela Creo que vienes Un poco atrás En serio Vamos a presionar F7 O Has auto Guardado De volada Se dañó La carga Ok Ya me había detenido Si De hecho Aquí la escuela De más alta prioridad Es la escuela De aviación México Que se encuentra En el centro En el centro del país Yo estoy acá En el norte De México Y esta es la escuela Más prestigia De todo México Y ahí Tienes pase directo Para trabajar En Aeroméxico Volaris Interjet Y Viva Aerobus Te contratan Las aerolíneas No es como No es como en las demás Escuelas Que terminas Las horas de vuelo Y a tu carrera Y ahora tienes que buscar Que aerolínea Te contrate Aquí en esa escuela No Tienes el pase directo Pero 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 Está carísima Y de hecho Yo no podré tener Un Una vida Tan así Tan lojosa Que podamos decir Pero Creo que a lo mejor Estudio en esa escuela Porque te ofrece Varias formas de pagar Tres maneras La primera Es que pagues 62 mil 500 pesos Por mes La segunda Son como 40 Ajá Aquí frenamos Y la La más accesible Que la Terminarías de pagar En 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 dos años Y estaría muy bien En dos años Para hacer la carrera De piloto privado Y piloto comercial Sin prisas Ni nada Te saldría Podrías Podrías pagar Como 22 mil 24 mil pesos Entonces Está bien O ese precio Para una escuela De alto prestigio Y que te permite Ese pago Realmente Realmente A mi Si Si se me hace Barato 22 mil 524 mil Pesos por mes Y lo Lo que me agrada Es que ahí Ya van incluidas Ahí Lo que Me gusta Es que ahí Ya van incluidas Las horas de vuelo El uniforme Los materiales Y Además El alojamiento O sea Con ganas ¿No? O sea Realmente Si conviene Es un poco cara Pero Ya viene todo Incluido Haz de cuenta Que tú Ya estás Haciendo Las horas 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 Y no te preocupas Tanto Por hacer el pago Ah ¿Verdad? Entonces Así Si Creo Que hablo Mucho Me quedaré Callado Aquí Salimos A la izquierda Hermano Para que le pongas Frenos Ay En serio Que esto No tiene nada De vuelta Ya me lo Te estampabas Atrás de mi Cuidado Que comente El video Claro Hermano Claro 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 Creo que aquí Se me está ciclando El juego Así que Ahí me debes Ir viendo Con la Un poquitito A lo mejor Pero Me debes Ir viendo Ok Madre mía Madre mía Hola Madre mía Se cierra el de baja Acá adelante salimos a la derecha hermano Como que hace falta música, no Una musiquita de fondo Exacto, fuck you Pero hay muchas canciones, o sea hay muchas Yo tengo muchas listas de reproducciones que son sin copyright Pero si la pongo me va a empezar a dar problemas La laptop, como se va a empezar a ciclar para que me entiendas No quiero llegar a Rotterdam Ah no, a ver, a ver, Rotterdam Por Amsterdam Ahí viene uno de frente Ahí viene uno de frente En serio Yo realmente le dije Por ejemplo ahorita que no quería hacer combo O sea por eso casi siempre viejo solo Es porque pienso que Voy a ir con un lag De los mil demonios En serio Por eso Me evito los Convoys Y en conectividad Y en conectividad Pues La buena es que estoy solo en casa Porque si no estuviera solo Ya estuvieran Las otras dos laptops Conectadas Y una tablet Y no me dejarían jugar En internet Yeah Exacto hermano Recuerdo Recuerdo Esos tiempos Cuando solamente hay un servidor Y había como Cuatro mil quinientos jugadores Cinco mil jugadores Nomás Darte una idea En una empresa Estaban como Setenta jugadores Futamal Y en un accidente Exacto Sí Tenías que esperarte Ese muro Que está delante Lo conozco Ya vamos llegando A Amsterdam ¿Verdad? Siempre que veo Ese muro Es porque Estoy cerca De Amsterdam A ver Si mal no recuerdo Y si me he memorizado Al mapa Es este río Es este río Y lo adelante Creo que están Unas curvas Y ya llegamos A Amsterdam Creo Un rulito ¿Qué es un rulito Allá en Argentina? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, ok Ah, ok Si, 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 ok Mira aquí está el túnel Del amor Aquí me paré Con Ariel En serio A ver ¿Es derecha O izquierda? Izquierda Bueno, ahí vele frenando Porque voy a detenerme Un poco No, no creo que me detenga Mucho Hostia 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 Puta A ver A ver A ver Uy Y aquí está el segundo túnel Del amor Donde conocí a Chaka A Chaka ¿Dónde era mi Chaka? No, what the fuck No, 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 no Tú ya estabas en Tepefénix Cuando había cuatro chicas Que jugaban al Euro Truck Ah, eran de España Eran de España Las gilipollas, tía Eran de España Las perras Y una se enamoró Rápidamente de mí Mi sorpresa fue Cuando vi la foto ¿Que nos detenemos? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Es que Commenceí que Ok Ok ¡Cluh! ¡Ocho llenas! ¿Le seguimos? ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Te recomiendo que le metas otro terabyte hermano! Están muy baratos los discos duros de un terabyte, créeme, están baratísimos. ¡Laj! 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 ¡Puta madre! ¿Sí? ¿Los mil pesos? Bueno, aquí yo lo voy a pasar bien recio. A mí no me gusta detenerme aquí en Amsterdam para nada, ni hacer altos. Porque si me detengo me chocan. ¡Oh! ¡Wow! 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 ¡Fuck! 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 ¡Hostia madre puta! ¡Fuck! 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 Al verde! Me voy a frenar, me voy a frenar, me voy a frenar. ¡Me voy a frenar! ¡De al verde perro! ¡Te quito el vuelo! Aparte tengo que ser alto. Bueno, vamos a dejarlo que se largue Ok, para qué lo queremos ahí Ah, me dio las gracias Calmente, si sabe de cursos preventivos y correctivos Aquí salimos a la izquierda, Frank No tiene nada de vuelta esta shit Oh, fuck, fuck, fuck Rastrero Dios mío Nos vamos a Tain Oh shit, para 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 u Tengo presión de aire baja Acuérdate que tengo el realismo activado Vamos Vamos. Que mucho cabrón. Hostia, que todavía no se carga esta presión de aire. Ay, güey. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. ¿Qué traía ese idiota? ¡Cheese! ¿Significa queso, no? En inglés significa queso. Ok, Frank, listo. Ese tipo que va ahí también tenía el realismo activado. Nos vamos, Frank. Ok. Ahora que me estoy acordando del mapa. Del mapa. Del mapa. Ok. No, no hay problema, dale. Mire, el tipo que vaya adelante va en carril contrario. Ya lo vi. Va en carril contrario. O iba. ¿Qué te iba a decir? Es que... Sí, ahí en... Antes de llegar a Averdén, ahí no están las montañas y las curvas. Ahí hay mucho paisaje. Ahí me mantienes una distancia de... Irás, ya chocó. Ha, ha. Te, te, te. Debemos ver. Te... number 139, ¿ Crown focus? ¿ Señor? Eso... Ya. � pencil. Entonces ahí si me mantienes un poco más de distancia porque ahí si hay mucho paisaje. ¿Me voy aquí tras este o lo rebaso? Cierto, cierto, cierto. No creo que lo alcance a rebasar. Con la carga de World Trucks no me lo permite, nomás me gasta 90. Cierto, cierto, cierto. Uy, chiot, chiot, chiot. Idiota. Bien Fran, aquí frenamos, 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 se me olvidó ajustar los frenos, ahí no te estaba diciendo antes de salir de la ciudad, entonces ya iban 8 gigas de grabación hermano, y esos 8 gigas en cuanto los subes? Toda la noche, 4 horas, 3 horas, cuanto tienes de su vida? 1.5 horas, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3 A ver ganas de ganas dos, ganas Uy, llevo todo el sol de frente Llevaba el sol de frente Tengo el brillo activado Casi me choca No, no te creas, no, no fumo ¿A cuánto vienes, hermano? ¿Cuánta velocidad? ¿Noventa? ¿También noventa? Uy Sol de frente Creo que tengo que quitarle el brillo Aquí es tú, no parado Mira, acá ya empiezan las curvas para llegar a Aberdeen Ahí viene uno de frente para que le pongas precaución Uy, creo que no lo voy a soltar todo No lo suelto todo, ¿verdad? Lo bajo con el freno de motor Carajo, carajo Ya me dio lag Ya me dio lag Ya me dio lag Pero qué buenas curvas ¿Qué nos dijo el admin? A ver Ok Si, lo sé Si Si no vas a ser baneado Serás baneado Bueno Bueno, aquí manténme ya la distancia Tú, Fran Aquí manténme ya la distancia Porque aquí ya me estaban los problemas La distancia Así No Estás Serás Pache Vaz S ết ¿Tú tienes el brillo del sol activado? Yo lo llevo todo de frente Oh oh, ya llegó mi hermana Ya llegó mi hermana Problemas, problemas, problemas Mayday, mayday No Mayday 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 A ver qué pasa si pongo música Ah, pero Pero ya Ahora como acuerdo si pongo música Se va a escuchar en mi audífono ahora Por la configuración que hizo Ariel Por ejemplo antes si me conectaba al TN Speak Escuchaba el ruido del camión En la computadora Y cuando hablaba pues los escuchaba en los audífonos Y el sonido del juego pues era el de la laptop Y ahora el sonido de la laptop Lo escucho en los audífonos Carajo O sea que si pongo música Nomás la voy a escuchar yo En serio Yo ni voy viendo el mapa ni nada Pero qué puente tan más feo Voy bro Voy rebotando y rebotando Aquí es Frank Aquí es Aquí es Así que manténme distancia Manténme distancia Distancia, distancia, distancia Distancia, perro Ya lo sé El de ingeniería Es aquí Y allá adelante están otros árboles Allá va otro camión adelante Si nos apresuramos Lo alcanzamos Ok, frena Frank Frena, frena, frena Frena, frena ¿Qué hiciste hijo de perra? Eso no está válido Eso no se hace Eso no se hace Eso no se hace Eso no se hace Estoy viendo una Oh shit Shit, 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 shit Shit, abuso Perro ¿Quedó grabado? ¿Quedó grabado? ¿Quedó grabado? Cierto, cierto, cierto Cierto, cierto Shit, carajo Mierda Ok, entonces Eliminas esa parte Carajo Me confundí Comprende Mi hermano Ya Ya tengo Más de 14 horas Aquí en el Bro Truck A ver 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 Acá está lloviendo En mi ciudad Fran ¿Te imaginas Si el idiota Ese que iba ahí Iba grabando? Luz Se me olvidó No sé por qué Se me olvidó What the fuck? Traición Perro Creo que aquí ya Es esta bajada Ya nomás Esa subida Y ya llegamos Y ya falta poco Bien Aquí están Las líneas De no arrebasar Curvas 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 Que bonitas Son las curvas Ahí viene uno De frente Mi Fran Que le pongas Un precaución Precaución Ah no Viene detrás De ti El tipo Viene detrás Tuyo Va adelante Ah sí Es el de ahorita Ah sí es el de ahorita Míralo, míralo. Acá va adelante. Yo tengo nublado. Está nublado. Acá está en la derecha. sin más sin tener mucha velocidad ya vamos alcanzando el otro aunque no tiene nada de ping ya viste cuánto ping tiene lo sé ya está a 300 metros ya lo alcanzo a ver frenamos 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 total freno ya no freno 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 Carajo Ok Fran, aquí ya nos vamos despacio, ya llegamos Prendemos torretas Torretas para entrar a la ciudad Y nos vamos al carril derecho, carajo Vamos a ir a la derecha Métete, métete, métete Métete, métete A ver Fran, que tienes, no vengo viendo los espejos Métete, métete 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 Métete